Hola a todos. Vamos a iniciar un nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre el tema bloques. ¿Qué son los bloques? ¿Para qué sirven? Y de qué forma los vamos a evaluar nosotros en la prueba final. Les voy a compartir mi pantalla en este momento y pasamos directamente a ver de qué se trata este tema. Aquí tengo algunas de las cosas que estuvimos haciendo en el video anterior. Voy a borrarlos porque ya no lo necesitamos. Y me quedo con parte de lo que estamos trabajando, que es este esqueleto del container, este hotel minero, parte del hotel minero que hicimos para la unidad 1 y que estamos trabajando para ejercitar el dibujo digital en AutoCAD. Vamos a pasar al tema bloques. Los bloques, así a grandes rasgos, corresponden a grupos de líneas. Son grupos de líneas que... nos permiten trabajar estos grupos de líneas, estos varios elementos de forma simplificada. Pensemos, por ejemplo, en una... Por ejemplo, en el bloque de un auto. Pensemos en el dibujo de un auto. Un dibujo de un auto requiere un montón de líneas, muchas. Probablemente un bloque sencillo puede andar entre las 50 a las 100 líneas. Y un bloque más complejo puede llegar incluso a las 3000 líneas, 5000 líneas. Por lo tanto, es necesario trabajar todo eso como un conjunto, como una sola cosa. Y para eso se utiliza la herramienta bloque. Funciona de forma muy parecida a los grupos que nosotros vemos normalmente en el software Powerpoint, por ejemplo. O incluso en otros en donde nosotros podemos agrupar estos elementos y hacerlos trabajar como uno solo. Pero a la vez igual podemos editar el bloque, el elemento, para poder ir editando cosas dentro si es que lo necesitamos. Aquí nosotros vamos a crear un bloque con las puertas. Yo voy a hacer el bloque de la puerta para que todo esto que tengo aquí funcione como un solo elemento. ¿Cómo nosotros hacemos un bloque? Bueno, tenemos varias formas. La forma más fácil es a través del comando bloque con el teclado que es B, Enter. Ahí está. B, Enter en inglés. En español necesitamos escribir la palabra bloque. No existe en español un comando rápido para el comando bloque, pero si ustedes escriben E, B, L, O en las últimas versiones les va a aparecer ahí la sugerencia del comando bloque como una de las opciones. Dentro de la pantalla tenemos aquí un grupo arriba de bloques y aquí tendría que ser el botón ese que dice Create, que en español debiese decir algo así como Crear, para generar un bloque nuevo. Entonces acá yo escribo B, Enter. Y aquí entro a la definición de bloques que es esta ventana que tenemos acá. Son un montón de opciones, pero no todas ellas nosotros las vamos a editar. Solamente nos vamos a quedar con algunas de las opciones las más importantes. En específico los dos grupos primeros, que son el punto base y los objetos. Ah, y el nombre. Nuestra puerta se va a llamar puerta 75, le voy a poner, porque esa es la medida que tiene. Puerta 75. Luego el punto base corresponde al origen del bloque. Es un concepto que quizás a esta altura no sea muy útil, pero para dibujo avanzado es importante tener en cuenta el punto base. Yo tengo que elegir un punto base para mi bloque y en este caso le voy a poner aquí Pick Point para seleccionarlo directamente en la pantalla. Si mi bloque va a ser la puerta, creo yo que el punto base, un punto base razonable sería por ejemplo este de acá. Aquí, donde van las bisagras. Podría ser al otro lado, podría ser al medio. La verdad es que por ahora no importa mucho, pero a futuro sí puede ser importante. Vamos a hacerle clic ahí y me aparece ahí una coordenada de ese punto. Luego tengo que elegir los objetos. Hasta ahora mi bloque tiene cero objetos. No he seleccionado nada. Así que voy a hacer clic aquí donde dice Select Objects. Y voy a seleccionar aquí todos los objetos de mi bloque. Teniendo mucha precaución de que no se me quede ninguno afuera. En este caso, por ejemplo, esa línea que podría yo incluirla en el bloque o no. Creo yo que en mi caso por lo menos lo voy a dejar fuera. Porque puede que después necesite borrar esa línea y quizá mejor dejarla fuera del bloque. Solamente la puerta y su barrido va a ser lo que va a formar este bloque Puerta 75. Presiono Enter y ahí ya está seleccionado los elementos. Vemos arriba que nos aparece una vista previa. Bien pequeñita de los elementos que están quedando en el bloque. Y lo demás no lo vamos a tocar. El comportamiento, esto ya es un tema más avanzado. Y las unidades lo vamos a dejar tal cual que debiese aparecer ahí en milímetros. Si aparece otra cosa, la verdad es que no es tan relevante. Así que lo vamos a saltar. Cuando le damos OK, tenemos ya aquí nuestro bloque creado. Y la gracia de esto es que ahora yo cuando selecciono la puerta, si la quisiera mover, por ejemplo, le hago solo un clic y se selecciona todo el bloque. No así la puerta de abajo, que todavía no la he agrupado en un bloque y los elementos son independientes. Si yo necesitara copiar esto, tendría que seleccionar todo. Son afortunadamente pocos elementos. Si fueran más, sería un proceso más complicado. Vamos a repetir acá el proceso. Era B, Enter. O bloque, si es que están en español. El nombre de esta puerta se va a llamar puerta 80, que es lo que mide. Puerta 80. El punto de origen va a ser el mismo que en el otro lado. Y los objetos van a ser todos los que componen la puerta. Y ahí tenemos nuestro segundo bloque creado. Si yo quiero deshacer un bloque, tengo la opción de irme al comando Explotar, que está aquí en Modify. Este que se denomina Explode en inglés, me permite separar el bloque y deshacerlo de alguna forma. Ojo que el bloque igual queda definido dentro del programa. Si yo, por ejemplo, me voy después aquí a Insertar, me va a aparecer ahí los bloques que tengo creados. Independiente de que yo explote este. Ya está como definición el bloque dentro del archivo. Así que no habría problema con explotar alguna de las puertas que tengo acá. Esa es la forma en que nosotros creamos bloques. Ahora, lo más importante respecto a los bloques, más que la creación, es las posibilidades que nos ofrece respecto a los elementos que nosotros podamos descargar. Y aquí vamos a entrar al tema descarga de bloques. En Internet existen muchos, muchos, muchos bloques ya creados. Hay páginas que se dedican solamente a hacer bibliotecas de bloques de diferente tipo, de elementos pequeños. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dibujar así, en mucho detalle, un tornillo? Un tornillo. No voy a dibujar el tornillo en detalle. Puedo descargar un tornillo que ya venga hecho si es que lo necesito. Un auto, un proyecto eléctrico, no sé. Hay muchos bloques diferentes que nosotros podemos descargar. Y aquí nosotros vamos a descargar algunos bloques para hacer de nuestro proyecto. Recordemos que aquí había mobiliario. No tengo en este momento abierta la planta, pero ustedes la tienen ahí en el ambiente de aprendizaje. Voy a descargar bloques para el WC, el lavamanos y la silla de escritorio que teníamos por acá. Vamos a descargar los bloques en vez de hacerlos porque nos demoraríamos más en hacerlos que en descargarlos. Al momento de descargar bloques existen muchas páginas disponibles. Yo les recomiendo buscar ahí algunas sugerencias, googlear un poco antes de tirarse de una a cualquier página que les aparezca. ¿Por qué? Porque la mayoría de las páginas de descarga de bloques les piden registrarse. Uno cuando se registra en alguna página de internet, generalmente significa que a uno lo empiecen a llenar de spam. Entonces, para evitar eso, yo les recomiendo ahí que busquen recomendaciones. Yo les recomiendo, así de entrada, una de las mejores páginas para descargar bloques es Bibliocad. Que lo vamos a buscar acá, nos vamos a meter aquí a Bibliocad. Puse Bibliocad, ahí está, Bibliocad, ahí está. Bibliocad.com se llama esto. ¿Y de qué se trata? Es una página que tiene, según esto dice, 130.000 bloques AutoCAD. Ahora, el problema es que tiene muchos más, pero no todos son gratis. Aquí dice, bloques gratis y bloques premium. Los bloques premium son pagados. Yo necesito inscribirme a esta página para poder descargar los bloques premium. Pero la verdad es que hay bastante material gratuito. Y vale la pena echarle una mirada que están definidos por diferentes áreas. Por ejemplo, si aquí nos vamos a máquinas, instalaciones. Vemos cómo nos aparecen ahí una serie de elementos. No son solo bloques. Por ejemplo, ahí ese depósito de agua es un bloque. Pero aquí ya hay proyectos completos que ustedes igual pueden revisar si es que lo necesitan. Hay algunos que son archivos de CAD. Los que dicen DWG son archivos de CAD. Esto es un JPG, una foto, como una estafa. No, no es una estafa, pero no es lo que uno busca. Entonces aquí hay varias cosas en donde uno se puede meter y empezar a buscar información. Los que tienen una estrellita son pagados. Y generalmente los bloques pagados son los mejores. Pero ahí no tenemos mucho que hacer. Otra página que yo les recomiendo para bloques básicos como los que nosotros vamos a usar es la página Catálogo Arquitectura. Que yo me voy a meter ahora acá. Se llama CatálogoArquitectura.cl. Y no es una página de arquitectura, es una página más bien de materiales de construcción. Y que dentro de uno de los puntos que tiene es este, que se llama Catálogo BIM. Catálogo BIM. Esta es la parte que nos interesa a nosotros. La página CatálogoArquitectura.cl entonces, que es principalmente de materiales de construcción. Nosotros nos vamos a meter aquí al Catálogo BIM. Y dentro del Catálogo BIM aparecen una serie de esquemas. A todo esto BIM es como, es una especie de paso más avanzado del CAD. Nosotros estamos viendo CAD, lo que viene después del CAD, en cuanto a tecnología, es el BIM. Pero eso ya es otro tema. Nosotros aquí nos vamos a meter a la parte que dice Planimetrías. Y en Planimetrías nos aparecen aquí varias opciones para ir descargando bloques. Esta página, como es chilena, tiene también la particularidad de que nos permite descargar planos de ciudades. Ahora, ojo, hay algunos planos aquí que son súper antiguos. Pero, si es que no tienen nada y necesitan algo, algún plano base, en algún caso, aquí hay hartas opciones como para ir descargando. En Santiago hay hartos planos. En las comunas de Santiago hay hartos planos. Pero, en el resto, hay algunos planos muy antiguos. Hay algunos incluso del año 92 que es muy antiguo. En nuestro caso, nos vamos a ir aquí a la parte que dice Mobiliario. Y yo en Mobiliario me voy a meter a Baño. Y voy a descargar el bloque de Baños. O sea, el archivo de Baños. Ahí está, donde dice Descargar archivo. Y después me voy a volver atrás para descargar el archivo de... A ver, Catálogo, BIM, Planimetrías. Voy a descargar acá en Mobiliario también Oficinas. En Oficinas. Ah, bueno, aquí hay varios archivos de oficinas. Ah, esto es nuevo. Esto yo no lo había visto. Aparecen clasificados en diferentes tipos. A nosotros lo que nos interesa, entonces, es... Esto que dice... Este que dice Sillas. Podría ser Sillas. Veamos si lo podemos descargar. Ahí está. Descargar archivo. Y ahí tenemos los dos archivos correspondientes. Me bajó un archivo RAR. Ah, ya. Aquí no. Claro, tiene... Ah, bueno. Ahí tenemos el archivo. Voy a extraer ese. En el escritorio. Y voy a abrir ambos. Ahí está el archivo de Sillas. Y vamos a abrir también el archivo de baño. Ya, ahí tengo los tres archivos abiertos. Tengo... Recordemos que mis archivos abiertos van quedando acá. En este sector de pestañas que está justo abajo de la barra de herramientas. Tengo ahí mi Drawing1, que es el archivo que yo estoy trabajando. Tengo ahí el colección de sillas. Que tengo hartas opciones para insertar alguna silla. Esto debe ser un archivo que subió alguna marca en específico. Debe ser de alguna marca. No sé cuál es la marca. Y tenemos por acá el archivo de los bloques de baños. Que también tenemos un montón. Fíjense acá. Tenemos solamente WC, todas esas opciones. Entonces aquí este proceso es bastante sencillo. Nosotros tenemos que copiar los bloques. Y pegarlos en nuestro dibujo. Aquí cada una de estas cosas es un bloque. Si yo le hago clic, se selecciona el elemento completo. Y ahí además vemos el punto base. El punto de origen. Que es ese cuadradito que me apareció allá. Todos aquí debiesen tener más o menos el mismo punto base. Voy a elegir un WC para pegar en mi dibujo. La recomendación aquí es siempre pegar el bloque más sencillo que encontremos. Considerando que lo que nosotros estamos poniendo es una especie de representación más que nada. No es un diseño acabado. Y por lo mismo debemos procurar que sea lo más sencillo posible. Este creo yo que es el bloque más sencillo. Por lo menos el que yo he visto acá. Así que lo voy a llevar a mi dibujo. Le pongo control C. V acá. Y ahí está mi bloque pegado. Le hice un copiar pegar. Volvamos entonces a nuestro archivo de baño. Y vamos a elegir ahora un lavamanos. De nuevo tenemos un montón de lavamanos. Aquí la recomendación es irnos siempre por los más sencillos. En este caso creo yo que... Creo que este es suficientemente sencillo. Vamos a ir con ese. Control C. Y control V en mi archivo. Lo último que tenemos que pegar es la silla. Creo yo que esta silla se ve suficientemente simple. Ah, bueno. Aquí vamos a tener un problema. Que está pegado como referencia. Veamos si me permite pegarlo. Ya. Me permite pegarlo. Ahí está. Pero me quedó muy pequeño. Debe ser porque la escala de dibujo de esto... Debe ser diferente. Claro, está dibujado en metros esto. Y nosotros estamos dibujando en centímetros. Para transformar de metro a centímetros tengo que... Aumentar esto 100 veces su tamaño. Porque un metro son 100 centímetros. Pero eso ya es materia de otro momento. Así que voy a borrar ese bloque y voy a descargar otro archivo. Voy a descargar este que se llama bloques de oficina. Y que es el que habíamos estado trabajando hasta ahora. Y yo estoy seguro de que este está en centímetros. Así que me voy a ir por este mejor. Y ahí está mi archivo de bloques de oficina. Y aquí tengo varias sillas. Pero claro, están metidas con... Otros elementos. Entonces, por ejemplo, yo... Quiero sacar... Voy a sacar una silla de esta. Ya, voy a sacar esta silla. Quiero sacar esa silla de este bloque. No puedo porque está hecha como un solo bloque. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a explotar el elemento. Ya lo dijimos. Voy a explotarlo ahí. Pon el botón... Este que aparece aquí en grupo modify. Y ahora mi bloque está separado por los elementos... Cada uno por su cuenta. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es... Seleccionar mi bloque. Control C. Y Control V por acá. Y ahora, ojo, que esto no está como bloque. Así que yo lo voy a transformar en un bloque. Voy a poner aquí V, Enter. Mi bloque se va a llamar silla. El punto de origen va a estar... Pongámosle... ¿Dónde puede ser? Por aquí. Y ya le ponemos... Ah, no. Ahí ya... Ah, los objetos. Seleccionar los objetos. Ahí están los objetos. Y le pongo OK. Y ahí está mi bloque listo. Una cosa que no hemos mencionado, el tema de los colores. Los colores tienen un significado que ya vamos a ver más adelante. Por ahora lo vamos a omitir. No nos preocupemos de los colores. Ya vamos a llegar a ese punto. Y yo ya tengo ahí mis tres bloques que los voy a insertar donde corresponde. Además, tengo que girar este doble... Perdón, el lavamanos. El lavamanos lo voy a girar. Ya vimos nosotros cómo girarlo. Aquí tengo el comando Rotate. Rotate, que es girar en español. Le hago clic. Selecciono mi elemento. Presiono Enter. Y le doy una rotación de... Menos 90 grados. Porque lo estoy girando en sentido horario. Si quisiera girarlo en el otro sentido, serían ángulos positivos. Y ahora solamente tengo que acomodar estos elementos. Esto. Con comando mover. Lo voy a dejar por acá. Esto lo voy a dejar por acá. Y la silla la voy a dejar... Por acá. ¿Por qué los dejé montados? Sobre los muros. La verdad es que da lo mismo. Solamente los quise mover más o menos en la posición final. Yo aquí sin problema los puedo volver a mover para dejarlos más o menos donde debiesen ir. Aquí me equivoqué porque es este, el WC, el que tiene que quedar en esa posición. Así que lo dejo por allá. Y el lavamanos lo voy a mover en 70 unidades hacia el lado. Para que queden separados por 70 unidades. 70 centímetros en este caso. Y con eso estamos listos con el tema bloques. Vimos cómo crear bloques. Vimos cómo modificar bloques. Ah no, eso no lo vimos. ¿Cómo yo modifico un bloque? Lo selecciono, presiono el botón derecho y me voy aquí a la opción Block Editor. Cuando abro el Block Editor se me abre esta interfaz que es ligeramente diferente. Tengo el fondo ahora de color gris. Y tengo aquí un montón de herramientas que están referidas a bloques. Yo aquí puedo borrar todos los elementos que necesite. Por ejemplo, creo yo que esta línea está de más. Estas líneas grises que tengo aquí. No las necesito. Y ahí hay como una línea fantasma. Que también la voy a borrar. Para quedarme con el bloque un poco más sencillo. Una vez que termino le doy aquí a Close Block Editor. Que es el botón que está al final. Y el programa me va a preguntar si quiero guardar los cambios. Le voy a decir que sí. Guárdeme los cambios. Y ahí quedó el bloque tal como lo dejé definido. Entonces, ahora sí. Vimos cómo editar bloques. Vimos cómo crear bloques. Y vimos cómo descargar y pegar bloques. Ojo que ya nos pasó aquí. Nos pasó y les puede pasar a ustedes. Que al momento de descargar un bloque. Ese bloque esté fuera de escala. Si les pasa eso. Ahí la recomendación es. Medir el objeto. Y escalarlo. Por ejemplo. Si yo tengo un auto. Que lo pegué. Y me quedó. Muy grande. Tengo que medir. Cuánto. De cuánto es el auto. Y si por ejemplo dice. No sé. Debíse ser tres metros de ancho. Y en vez de tres dice. Seiscientos. Yo estoy trabajando en centímetros. Necesito que mía trescientos. Tendría que. Reducirlo a la mitad. Esas son más o menos las operaciones que. Uno necesita hacer para. Hacer calzar los bloques. Pero. Generalmente los bloques van a venir. En una unidad de medida. Que sea similar a la que nosotros estamos trabajando. Si el bloque está en centímetros. Pasarlo a metros no es complicado. Si el bloque está en metros. Pasarlo a milímetros. Tampoco es complicado. Ya. También lo vamos a ver más adelante. Por ahora cerramos aquí. El tema bloques. Y nos vemos en el próximo video. Con el tema. Propiedades de línea. Y capas. Y capas. Gracias.